Música Mercedes Siles Molina hace entrega de la credencial conmemorativa y obsequio en plata a José Arnaez Vadillo, director de ANECA en el periodo 2017-2020. Gracias. 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 Mercedes Siles Molina. Gracias. 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 Tiene la palabra Mercedes Siles Molina. Muchas gracias. 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 A quienes habéis estado hoy aquí de manera presencial y de manera virtual. Y gracias a quienes habéis contribuido a que ANECA sea lo que es hoy en día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.